La mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que ella decide con el corazón. Mujer, ¿usted está decidiendo con el corazón? ¿O usted con qué está decidiendo? A ver, y estamos hablando también de cuáles son las señales y cómo recibo yo las señales del Espíritu Santo. ¿Y dónde habita el Espíritu Santo? Esa fue una pregunta que me hice. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En el corazón. ¿En dónde habita el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Bueno, la mujer del futuro sabe que ella decide con el corazón. Y en el corazón, estábamos hablando ayer, que en el corazón está esa percepción. La percepción, ayer me quedé pensando en lo que es la percepción. La percepción es percibir, es observar, percibir, es sentir, percibir, es ver, percibir, es comprender, percibir, es poder sentir, sentir el agua, sentir, es observar. Y entonces también me entendí que percibir tiene que ver, hola José, percibir tiene que ver con el presente. Porque si yo estoy aquí en este presente, yo puedo sentir que mi mano está mojada, puedo sentir, puedo sentir el agua, la puedo sentir, puedo sentir el agua en mi cara, puedo, puedo percibirlo. Entonces también aprendí que el ojo del corazón es la percepción. Esa es una frase que me gustó muchísimo y que la quiero empezar a practicar. ¿Por qué? Porque el corazón es el que me da las señales anticipadas de lo que va a pasar. Pero yo me tengo que cenar. ¿Se acuerdan cuando uno decía? Hola Bibi, ¿cómo estás? Bibi, qué gusto saludarte. ¿Se acuerdan cuando uno decía que tengo una corazonada? Yo presiento, es presiento que algo va a pasar, pero es que yo estoy sintiendo algo, yo presiento, yo tengo como una corazonada, algo que yo ya sé que va a suceder y eso se llama fe. Y una corazonada es tener fe de que algo va a pasar. Ay, miren, miren ese pajarito tan lindo. Y entonces yo estoy percibiendo detrás de mí ese pajarito, que no es solamente sino un instante, lo voy a coger con mi mano. Mira, ay, qué cosa más linda. ¿Cómo está? Yo aquí estoy aprendiendo a percibir. Hay mucho ruido. ¿Ustedes me escuchan bien? Parece que están arreglando algo afuera y no sé si me entro. Me dices si me escuchas bien y si no me voy a tener que entrar porque hay mucho ruido. Díganme ustedes qué quieren hacer. ¿Escuchan mucho ruido? ¿Escuchan mucho ruido? Sí, escuchan mucho ruido. Entonces, ¿dentro para mi casa? Es que dijiste que sí. Entonces, la pregunta es, ¿sí escuchan mucho ruido? No realmente. Pregunto, ¿me quedo acá o me entro? Entonces, como Marimelda no entiende, entonces hay que decirle, Marimelda, quédese ahí. O Marimelda, éntrese. Y yo ya entonces hago caso. Se escucha el agua. Ah, entonces, si se escucha el agua, ¿está bien? Bueno, lo demás es que hay un ruido aquí atrás. Bueno. A ver, Marimelda. ¿Qué hizo el celular? Ay, lo dejé. Quédate ahí. Thank you. Ahora sí. Ahora sí ya me quedo acá porque quiero escuchar el ruido de los pajaritos. Y voy a tratar de concentrarme no en el ruido que está afuera, sino en este espacio. Porque yo misma estoy escuchando ese ruido. Estoy percibiendo un ruido exterior. Entonces, yo tengo la capacidad de enfocarme en otra cosa y de empezar a trabajar. Bueno, a mí me parece que es muy importante. La mujer, hoy es el día número 12 del reto de 45 días. ¿Qué día es el día de hoy? A ver, vamos a ver qué día es hoy. Hoy es el día número 12 del reto de 45 días con Marimelda Cartona. Pero Viviana Patricia Valderrama tiene el día número 12 con Viviana Patricia Valderrama. Entonces, hoy que es, es el día número 12 del reto de 45 días con María Imelda Cardona.com. Entonces, ¿de quién es el reto? El reto es, el reto es de 45 días y el reto es, ahora sí me quedo aquí. Entonces, ¿de quién es el reto? El reto es de 45 días. Hoy es el día número 12. 12 del reto de 45 días. ¿Qué estamos haciendo nosotras en estos 45 días? Estamos conectando nuestro corazón y estamos recibiendo las señales. Entonces, estamos haciéndonos esta pregunta, ¿cómo recibir las señales del Espíritu Santo? ¡Ay, qué emoción! Se fue el ruido. Solamente escucho el agua. ¡Qué rico! ¡Qué rico poder percibir el sonido del agua! Entonces, ¿qué día es hoy del reto? Es el día número 12. ¿De cuántos días? De 45 días. ¿Por qué 45 días, Ángel Ramírez? Porque es que en 45 días nosotros reprogramamos el cerebro. ¿Y qué tiene que ver el cerebro con el Espíritu Santo? ¿Y qué tiene que ver con el corazón? ¿Y qué tiene que ver con el universo? ¿Y qué tiene que ver con todo? ¿Sabe qué estamos haciendo nosotras? Estamos aprendiendo a integrar. ¡Llegó Ana María! ¡Bravo! Entonces, estamos aprendiendo a integrar. Y estamos aprendiendo que la mujer es un factor de éxito. Así de sencillo, Ana María. La mujer es un factor de éxito. La mujer es un factor de éxito en la casa. La mujer es un factor de éxito con ella misma. La mujer es un factor de éxito en la sociedad. La mujer es un factor de éxito. Donde haya una mujer, hay éxito. Porque donde hay una mujer, la mujer es el corazón. Muchachas. Muchachas, ustedes no entienden que nosotras somos el corazón de la tierra. Ustedes no han podido entender que las mujeres somos el corazón de la tierra. Es el corazón. Y el corazón, ¿qué es? Es la tierra. La madre. La madre. Nosotras somos la madre tierra. La madre de la tierra. ¿Y qué pasa cuando estamos en la tierra? Pues en la tierra hay de todo. Pero el corazón es la tierra. Es donde usted siembra la semilla. ¿Dónde usted siembra la semilla? En el corazón. ¿Dónde se siembra? ¿Dónde se gesta? Señorita, ¿dónde se gesta? ¿Dónde? Bueno, uno gesta en el estómago. Como mamá. Dentro de nosotros. Pero el corazón atrae lo que la mente quiere. ¿Y quién es la mente? El Padre. ¿Y usted dónde sacó eso? Pues de tanto preguntarle al Espíritu Santo que me diga cómo entender yo esta vida. Porque es que a veces me cuesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? La mujer del futuro. ¿Saben por qué me quedé callada? Porque es que esto es un paraíso. Estoy viviendo, estoy percibiendo. Percibir es escuchar el agua. Percibir es sentir los rayos del sol. Estoy sudando. Eso es percibir. Es percibir, es estar en el presente. La mujer sabe que... ¿Cuál es el título de la obra? ¿Cuál es el título de la obra Ana María? Que se me olvida. La mujer del futuro sabe que... ¿Dónde es que está eso? Ah, bueno. La mujer del futuro sabe que decide su camino con el corazón. La mujer del futuro sabe que decide su camino con el corazón. La mujer del futuro sabe que decide su camino con el corazón. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Esto es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, la mujer del futuro. Entonces, primero, ¿por qué estamos haciendo un reto? Son 12 días, llevamos 12 días. ¿Por qué nosotras estamos haciendo un reto? Porque nosotras ya sabemos que la mujer es un factor de éxito de cualquier sitio donde ella esté. Y también sabe que en 45 días se forman las neuronas. O sea que nosotros estamos creando circuitos neuronales, estamos creando una sinnasis, estamos uniendo todo. A mí me encanta cuando yo tengo la palabra, voy a hacer esta palabra aquí, y esta palabra se llama... Esta es una célula y esta es una sinnasis. Sinnasis. Entonces, nosotras que estamos aprendiendo aquí, a hacer una sinnasis de diferentes conceptos. Y uno de ellos es, ¿cómo recibo las señales de mi Espíritu Santo? ¿Cómo me conecto con el corazón? ¿Cómo hago yo para conectar? El Espíritu Santo, ¿cómo yo lo percibo? ¿Cómo yo lo siento? Yo saludo a mi Espíritu Santo. Yo le digo, hola Espíritu Santo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció mi Espíritu Santo? Yo hablo con mi Espíritu Santo. Viviana, usted habla con su Espíritu Santo. Ay, miren qué pájaros tan hermosos. Viviana, usted habla con su Espíritu Santo. Usted se levanta por la mañana a Ana María y dice, Hola, Espíritu Santo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste, mi muñeco hermoso? ¿Es femenino o es masculino? Pues, como dice el Espíritu Santo, creo que es masculino. Ay, Espíritu Santo, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué mensajes me tienes hoy? ¿Qué me vas a enseñar? Usted habla con él. No sé, yo no sé si uno habla con él, si uno le pide información. Resulta que estaba conectando neuronas, estaba conectando las neuronas y yo me estaba, estaba en este, en este proceso. Voy a, estoy conectando neuronas de lo que he aprendido. Entonces, yo estaba conectando y decía, que las alturas, que el cielo y que estoy en la tierra, entonces yo me estaba mejor imaginando que yo era un árbol. Yo soy un árbol. Y este árbol conecta, el cielo lo conecta con la tierra, porque yo pongo mis pies y los pies están en la tierra. Entonces, yo le estaba pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine para yo poder entender cómo es que uno va a las alturas y viene a la tierra, va al cielo y viene a la tierra, y cómo yo estoy en este, en este proceso. Y tengo que atravesar el corazón. Yo tengo que atravesar el corazón porque yo soy un ser vertical, porque si yo me quedo horizontal, yo no traigo el cielo a la tierra. Yo quiero entender eso. Y me quedo pensando y yo digo, pero, oh my God, bueno, y para qué yo quiero entender tanto eso. O sea, cuál es la, cuál es la función María y Melga. O sea, Ana María, Viviana, Adriana, Luisa. ¿Para qué nosotros queremos saber eso? O sea, ¿qué ganamos? ¿Qué gano? ¿Qué gano yo con eso, Adriana? No sé. A veces digo, o será que le busco mucho, como cuando uno dice, le busco los siete pelos a, los siete patas al gato. Pero luego, cuando termino el video y lo escucho otra vez, porque mientras que lo paso a YouTube y mientras que lo hago en curso y lo hago en video y lo hago en, lo descargo en mi computadora. ¡Claro! Ayer me cayó el 20 después de que terminé el video. Muchachas, percibir es estar en el presente. Mira, esta mano está en el pasado, esta mano está en el futuro y yo estoy así. Pero si yo estoy, miro el cielo y me conecto con mi corazón y pongo los pies en la tierra, quedo en el presente. Entonces, percibir es estar en el presente. ¿Yo por qué percibo, por qué percibo el sonido de esta agua? Porque estoy en el presente. Porque yo les aseguro que si en este momento... Voy a quedar callada. Pero ¿saben qué? Asusta, asusta, asusta estar en el presente. Porque tenemos la mente tan loca que la loca de... Soy loca. Sí, soy loca. Pero tengo que tener la mente en el cielo. Yo lo entiendo así, muchachas. Este es mi entendimiento. Y estoy haciendo una sinasis porque yo tengo una estructura racional. Yo soy racional. Yo en mi vida había hablado del Espíritu Santo. O sea, María Imelda Cardona, una contadora pública, hablando del Espíritu Santo. Dos más dos son cuatro. ¿Cuál es el porcentaje de riesgo? Tres por ciento. ¿Invierto o no invierto? ¿Cuánto hay que pagar de cuota inicial? ¿Invierto o no invierto? ¿Cuánto es el porcentaje de ganancia? ¿Cuánto es el porcentaje de riesgo? ¿Invierto o no invierto? Hablando a Oris que el Espíritu Santo. O sea, no me diga eso, María Imelda. Pero también me he dado cuenta que el ser tan racional y el ser tan práctica y el ser que dos más dos seis cuatro. Y si dos están aquí, a ver los otros dos aquí. No me diga que es 3.99 y que el resto se lo llevó el Espíritu Santo y que está por ahí en la energía y que se presiente y que se siente. No, 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 a mí muéstreme con hechos. Esa es contadora, esa es María Imelda, que tiene una estructura contable. A mí no me hable, ¿qué es lo que usted quiere? Ok, son mil dólares. ¿Cuánto semanal? Cien, punto. No me entreguen noventa y nueve. Cien. Y son semanales. No son cien cada cuando el Espíritu Santo pueda. No, no, no. A mí me da cien semanal. Entonces, mi estructura financiera me hace ser muy práctica, muy racional. Pero también me he dado cuenta que me sirve para conectar diferentes partes, diferentes puntos de vista. Y entonces, como yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine. Oh, my God, estoy matada aquí con estos pájaros. ¡Qué belleza! ¡Ay, qué hermosura! Estoy pidiéndole que me ilumine las alturas del cielo. ¿Aquí qué hay? Hay ideas. Aquí hay ideas. ¿Dónde está el cielo? En la mente. En la imaginación. ¿Y dónde está la mujer del futuro? Está aquí arriba, en las alturas. Mujer, Alicia, la mujer del futuro está aquí arriba, en las alturas. Mira, está ahí arriba, en el cielo, si es que lo querés mirar afuera de ti. Entonces, de aquí para arriba yo soy el cielo, si algo hace algunos meses. Muchachas, las alturas son la imaginación, las alturas son el cielo, las alturas es infinito. Esto es infinito. Esto es como, wow, me salí, me salí. Ok. Pero yo también no puedo dejar las ideas. Estas, este cielo, ¿sabe qué son este cielo? Los sueños. Voy a poner. ¿De qué color quieren que hagamos los sueños? ¿Qué color hago los sueños? Es que necesito usar esta hoja. No solo al Espíritu Santo, pero no solo al Espíritu Santo. Le doy los buenos días a, ok, le doy los buenos días al Espíritu Santo, le doy buenos días a la niña pataletuda, le doy buenos días a la niña del futuro, le doy buenos días a mi cuerpo, le doy buenos días a mi ser. Y digo, amanecí viva. Muchachas, ustedes no saben en la mañana el cansancio, el desespero que yo siento y la angustia. Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Amanecí viva. Amanecí viva. Entonces, ¿aquí qué hay en el cielo? Están los sueños. ¿Y saben cuál es el mayor pecado, muchachas? El no cumplir sus sueños. Porque usted se levantó hoy. Usted se levantó, usted tiene imaginación, usted está en las alturas, usted está en el cielo, usted tiene sueños. El mayor pecado hoy es no traerlos a la tierra. La tierra es agradecidísima. Yo veo este jardín. La tierra es agradecidísima. Mira, tú siembras y recoges. Los pájaros están, las mariposas están, la naturaleza está, todo está. Mira, mira qué cosa más hermosa. Mira qué belleza. ¿Quién le dio vida a esos pájaros? ¿Quién le dio vida a esos pájaros? Dios. ¿Pero quién sembró las flores? Yo. ¿Quién puso esto? Yo. Yo soy el instrumento. Yo soy el instrumento. Pero, pero si yo no lo hago, ¿cuándo llegan entonces esas florecitas, esos pajaritos aquí en la tierra? Viviana, usted es, usted es ese centro, ese punto, ese, ese ser que crea vida. Mira, la ciencia divina, hermano Jesús, a los arcángeles, a las guías espirituales. Sí, Viviana, nos tenemos que llenar de esto, de las alturas, del cielo, pero también tenemos que venir y ponerlo en la tierra. Porque si no plantamos, entonces no hay. Mira, si yo no pongo esta comida para los pajaritos, no llegan. Ya se comieron la, ya se comieron la comida. Tengo que echarle más comida a mis pajaritos. Y hoy es martes, o sea que los pajaritos ya están viniendo el doble de número de pajaritos. Porque primero me duraba la comida, me duraba una semana y ya me está durando dos días. Entonces ya hay que echarle más agua a los pajaritos. Muchachas, Viviana, el corazón atrae lo que la mente quiere. Entonces, conecto neuronas. La imaginación, cómo es la mujer del futuro. Yo cómo quiero vivir en el futuro. La verdad, me encantaría vivir así, con flores, con pajaritos, con mariposas. Es más, he estado pensando, cómo hacer para que las mariposas crezcan acá. Estaba leyendo cómo hacer para que las mariposas estén acá. Crezcan en el jardín, o vengan al jardín, o me visiten. Cómo hacer para que las mariposas crezcan acá. Es que no necesitas mucha tierra. Lo que necesitas es valorar la tierra que tienes. Es que esta misma casa, yo hace cinco años la iba a perder. Porque tenía una depresión y porque tenía un pensamiento errado. Y decía, a mí no me importa que se lleve la casa al banco porque yo me muero y no me llevo nada. Ese fue un error. Viví en el error. Yo viví en el error. Yo viví en la depresión. Yo viví en el abandono. Es que me he quebrado tantas veces que no me importa nada. Que se lleven todos. Se me llevaron el carro. Esta misma tierra estaba sin sembrar porque yo no la veía. Porque yo tenía una foto mía. Es que en una mansión y me acostaba a mirarla. Es que eso me... A ver, no es que me duela. No me duele porque es un aprendizaje. Y entonces ahí es donde nosotras decimos, Y esa niña pataletuda, ¿y esto qué es? Esto es historia. ¿Y esto qué es? Esto es historia. Y esto no se puede botar. Y entonces nosotras... Quiero rayar. Hoy algo lo voy a rayar. Y es que yo siento esto así, mira. Normalmente donde yo veo el pasado, acá. Como me lo enseñaron a mí. Le estoy hablando como me enseñaron a mí. Puede ser que usted ya lo vea distinto, pero yo lo veo así. Aquí tengo el presente y aquí tengo el futuro. Yo pienso que el futuro es mañana. Yo pienso que el pasado fue ayer. Y yo pienso que el presente es hoy. Así lo pienso yo. Así me lo enseñaron. Así. Y resulta que esto no está bien. Y a veces vivimos en el error. Vivimos una vida, dos vidas, tres vidas, cuatro vidas, generación tras generación. ¿En qué año estamos? En el 2018. ¿Cuántos años tiene la tierra? Ni sé. O sea, no sé. Pongámosle 100 mil, 200 mil años. El hombre, pues, el hombre. Y llevamos pensando esto mismo, generación tras generación. ¿Cuándo voy a ser la mujer del futuro? Mañana. Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Mañana. Y es que yo quiero tener una casa y una mansión divina preciosa. ¿Cuándo la va a tener? Mañana. ¿Y cuándo va a leer el libro? Mañana. ¿Y cuándo va a entrar a la universidad? Mañana. ¿Y dónde está la mujer del futuro? En mañana. ¿Usted sabe cuándo usted va a lograr los sueños, Viviana? Mañana. Y mañana. Tiene 80 años, 90 años, 100 años. Y se quedó con esta estructura. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que usted va a lograr los sueños viviendo así? Y también diciéndose, como me decía yo, porque no, 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 nadie me lo dijo, me lo decía yo. Tenía una casa que es esta misma casa con un jardín que nunca vi. Tenía un carro que yo dije, me muero y no me llevo nada. y esto que se pierda y esto que se pierda y me quedé en bancarrota mental por seis años y voy a seguir con este mismo pensamiento. ¿Sabe para dónde me lleva? A ver, ¿para dónde me lleva esto? O sea, ¿para dónde me lleva? Me lleva a una cosa que se llama la depresión y me lleva a una cosa que se llama la muerte pero muerte en vida. Así lo entiendo yo. Así lo entiendo yo. ¿Estuve equivocada? Sí, estuve equivocada. Lo acepto y lo reconozco. Me equivoqué. Sí, yo me equivoqué. Porque así como estaba mirando la vida no era. Me equivoqué. ¿Me voy a dar como es golpes en el pecho? No, no me voy a dar golpes en el pecho. Pero sí quiero entender la vida. Sí la quiero entender. Yo sí quiero entender cómo funciona este universo. Yo sí lo quiero entender. Porque con todas las personas que hablo que tienen 50 años y me dicen que ya están viejas Ayer hablaba con una tía mía y me decía No, muy nerviosa. No, me duelen los ojos. No, ya uno viejo se va a acabar. Y yo, tía, ¿y usted cuántos años tiene? Y me dice Tengo 65 Y yo, ¿y le parece que usted está vieja? Y me dice Ay, sí, mija, yo estoy muy vieja. Yo ya estoy mandada a recoger. Y yo, ay, tía, ¿y entonces qué va a hacer? Y me dice No, y yo, ¿y si usted dura 80 años? Como mi papá, ¿cuánto le falta para morirse? O para al menos llegar a la edad de mi papá. Y me dice 15 años. Y yo, ¿y usted va a durar 15 años? Diciendo que usted está muy vieja y que ya está acabada y que usted lo único que va es para el cajón. Y está una programación tan tenaz que se levantan y todo el día estoy vieja, estoy vieja, estoy quedada, estoy quedada, estoy quedada. Me quebré, me quebré, me quebré, me quebré, pero eso me quebré fue hace 6 años y todavía la mente sigue quebrada. Dios mío, ayúdame. Espíritu Santo, ilumíname. ¿Cómo que me quebré hace 6 años y todavía? Es que yo desde que, desde que, desde que me conozco quiebro y quiebro y quiebro y ahora ya no quiero hacer nada porque es que yo ya estoy pensando que voy a quebrar. y ese corazón mío me lo puse como una piedra para que no me afectara nada y me fue poniendo y me puse candados y candados y candados y candados y entonces la mujer del futuro sabe que decide con el corazón y está desconectada del corazón pero a millones de millones que dicen Dios mío, ¿y dónde encuentro mi corazón? ¿Qué se me hizo el corazón? ¿Para dónde se me fue ese corazón? ¿Y entonces qué, Marímeida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a integrar? ¿Cómo voy a hacer? Estoy en el pasado, en el ayer, en la tristeza. No sabe que yo voy a unir todo. Voy a unir todo. Me voy a poner, a ver, a ver, Marímeida. ¿Para qué le sirvió perder todo? ¿Para qué le sirvió hacer malas inversiones? ¿Para qué le sirvió tomar decisiones pendejas idiotas, estúpidas? ¿Para qué le sirvió hacer todas las cosas que hizo en el pasado? Para mucho. Para muchísimo. Voy a ir al libro mío del pasado. ¿Qué hablábamos ahora? ¿Qué hablábamos de ayer? Estas son escrituras y son sagradas. Las escribí con sangre. Esto me costó a mí venir a esta tierra. Nací ensangrentada. Porque yo no he visto un niño que no salga con sangre. Ya, ya pagué la sangre. Mi mamá ya se murió de cáncer. Ya también, ya pagó lo que iba a pagar. Si es que existe la forma de sufrir. Yo ya también sufrí. Pero ya. Y si duro 30 años más. ¿Qué voy a hacer yo de 50, 60, 70, 80? Y si Dios me da vida y 90. Y si Dios me da vida y 100. Y si Dios me da vida y 121 años. ¿Yo qué voy a hacer de 121 años con la mentalidad que tengo? Dios mío. Es que tengo que renovar mi mente. Y yo, y yo. Y apenas ahorita es que me caen todos como los 20. Como que me van cayendo. ¿Quién le dijo a usted, Inés, que usted está vieja? ¿Su ambiente? Entra a los 50 y ya es viejo. Antes, hace 50 años. Hace 60 años. Hace 70 años. Las muchachas de 20 años ya estaban solteronas. Ahora una mujer de 30 años sin casarse. Es una excelente mujer. ¿Quién le dijo a usted que porque usted tiene 30 años y no se ha casado, está quedada? Eso es mentira. Eso era hace 100 años. Nos tenemos que actualizar. Ya las mujeres. ¿Quién le dijo a usted que porque tiene la menopausia ya usted está vieja? Esa es la segunda primavera. Porque yo ya tuve hijos. Ya me quebré. Ya me equivoqué. Ahora que me toca disfrutar de la tierra. Vea, María. Vea, Alicia. Vamos a ir concretando. La mujer del futuro sabe que decide su corazón. Decide su camino con el corazón. Yo decido mi camino con el corazón. Pero el corazón no tengo de piedra. El corazón no tengo herido. El corazón no tengo lleno de cicatrices. El corazón no tengo lleno de dolor. El corazón. ¿Y cómo estoy? ¿Cómo estoy actuando? Estoy actuando así. ¿Cuándo voy a traer el cielo a la tierra? En su vida, mi amor. Usted se va a morir. Va a volver. Y va a volver. Y va a volver a quedarse así. Así. Y entonces, una de las cosas que estoy tratando de entender. que si el futuro queda acá y mañana lo hago. El futuro, el presente está aquí. El futuro está acá. Pero el futuro y el presente llega todos los días. Llega todos los días. Llega todos los días. Llega todos los días. Pero quedo atrapada en el mismo círculo. O sea, ¿qué avanzo yo? Yo no estoy avanzando nada. Ahí me quedé. Me quedé atascada. Yo me siento crucificada. Yo me siento que no hago nada. Porque si el futuro es mañana, el pasado, estoy llorando. Ya hoy se terminó el día y vuelvo y creo en el pasado. O sea, estoy atrapada. María Inmelda se atrapó con el corazón. Lo encerró. No le dio salida. Ahí quedó. ¿Quién sale de ahí? ¿Quién sale de ahí? Cuéntame qué aprendiste hoy. O si tenés alguna pregunta. ¿Qué pregunta tienes? Aquí haciéndome masajes para que me crezca mi cabello hermoso, divino, precioso. Porque el cabello tiene que crecer hoy. 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 Bueno, cuéntame qué aprendiste. ¿Yo qué aprendí? Yo aprendí. Primero, que nosotras las mujeres y la mujer del futuro, ¿cuándo tiene que llegar? Tiene que llegar hoy. Sé todo lo que me dices y lo entiendo. Ok, pero dime algo de un pero. Pero no sé cómo arrancar. Pero estoy tomando acción. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para integrar eso? ¿Qué pasos tengo que hacer, María Inmelda? Yo entiendo. Pero me falta descubrir mi auto saboteo. Ok. Listo, Viviana. ¿Quieres que trabajemos eso? Ok. Mira. Es que la voy a colocar más para acá porque volvió a empezar el río. Listo. Mira. Autosaboteo, Viviana. Lo tengo yo todos los días, todos los días y todos los días en las mañanas antes de levantarme. Te lo juro y te voy a confesar. ¿Se quiere que yo me confiese con usted, Viviana, y que le sea sincera y que le diga todas mis verdades ocultas? Porque a veces nosotros mostramos lo bonito afuera, pero no mostramos que estamos en la cama con una depresión y que estamos en la cama con ganas de no hacer nada. Entonces, yo te voy a confesar mi verdad y te voy a confesar cómo hago yo para salirme. Mira, por la mañana antes de levantarme, a mí no me provoca levantarme, te digo en serio, porque no estoy durmiendo bien, porque me dan muchos calores y porque me despierto cada dos, tres horas. Por ahí unas, me despierto a las once de la noche, me despierto a la una de la mañana, me despierto a las, creo que eran las cuatro de la mañana, me despierto a las seis de la mañana, me despierto cuatro veces en la noche y a mí no me provoca levantarme porque me siento cansada porque no dormí bien. Suena la alarma y no me quiero levantar. Eso se llama autosaboteo. Ok, listo, me estoy autosaboteando. Pero yo tomo agua porque yo quiero confesarle a usted eso hoy. Entonces, yo en la mañana, todos los días, lo que quiero es, es que tengo la oportunidad de levantarme al jardín. Esta tierra es el jardín, esta tierra es el paraíso que hago yo dormida en mi cama, quejándome de dolor en la cintura, de los calores que hago yo allá. Entonces, ¿qué tengo que hacerle? La mujer decide su camino con el corazón. Y entonces, ¿sabe qué, María Imelda? Usted tiene que levantarse porque usted no es así, es que no es así para el pasado y para el futuro. Usted está aquí hoy, que es vertical. Usted es como un árbol. Usted es una planta. Y ahí, entonces, yo vengo y digo, ok, entonces me salgo de esta matriz, así, hoy. Y me voy a salir. Y hoy es la única oportunidad. Hoy es el único día que yo tengo para salirme, hoy. ¿Y cómo me salgo? Hoy es el único día que puedo tomar agua. Hoy es el único día que puedo plantar las semillas. Porque si yo no planto la semilla hoy, Viviana, no va a crecer esa flor. Mira, si yo no plantá, si yo no hubiera plantado estas semillas, no estuviera este jardín. Pero esta semilla la planté hoy. Esta semilla la cuido hoy. Esta semilla. Vivi, ¿sabes cómo se te quita el autosaboteo? Saboteo, piensa que tú eres un árbol. Piensa que tú eres un árbol. Piensa que tú eres una semilla. Hoy voy a plantar esa semilla aquí en la tierra. Y entonces, hoy yo tengo un sueño. Yo tengo una idea. Yo tengo una imagen. Y hoy me voy a levantar. Así no quiera. Y le voy a decir, ay, Espíritu Santo, ilumíneme, por favor, ayúdeme, que yo me quiero levantar hoy. Porque quiero ir a plantar mi jardín. Y entonces, vengo y me paro acá y está en la tierra. Y hoy solamente tengo una oportunidad de tomarme este vaso. Si no me lo tomo hoy, ya no tengo otra oportunidad. Mira, 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 Viviana, si te puede ayudar. Mira. ¿Cuándo me lo tomé? Dímelo, contéstame. ¿Cuándo me tomé este vaso? Hoy. Hoy. Ahora. Este ya, esto ya me lo tomé. Ya me tomé esta botella. Esto ya es pasado. Hoy. Entonces, yo me levanto y yo digo, hoy. 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 Hoy voy a plantar mi semilla. ¿Yo qué soy? ¿Y tú qué eres, Viviana? Hoy soy una semilla. Soy una semilla. Todos los días soy una semilla. Que viene y se planta en la tierra. Se planta en la oscuridad. Es mala la tierra. No. Es linda. Somos semillas. Y la semilla es sagrada, Viviana. Hoy soy una semilla. Y hoy me voy a plantar en la tierra. Porque si no me planto hoy, Viviana, nunca me voy a plantar. Y me voy a quedar crucificada. Te vas a quedar crucificada. Sí, mira. Inmóvil. Estás inmóvil. Estás inmóvil. No te mueves. Tienes la mente en el futuro. Allá. Por allá. No, no estás aquí. No, no estás acá. No estás viviendo hoy. Estás con la mente por allá. Con un poco de proyectos. Con un poco de imaginaciones. Pero el pasado te está matando. Y te está diciendo, Viviana, pero es que cada que usted emprende algo, usted se quiebra. Viviana, pero es que cada que usted va a hacer algo, no le funciona. Viviana, es que usted está cagada. Viviana, es que usted, toda su familia es pobre. Y ustedes no pueden salir adelante. Viviana, es que acuérdese que su papá se quebró. Pero su papá se murió. O su papá, esa fue la historia de su papá. Yo no tengo por qué cargar. Este es mi decisión. Hoy. Hoy, hoy, con el aprendizaje. Por eso no se puede votar el cuaderno. Por eso no se puede votar el pasado. Porque queremos votar el pasado. Porque queremos votar. No, es que ese fue mi aprendizaje. Eso fue lo que yo aprendí. Aprendí. Y hoy, a los 50, me voy a proyectar como si estuviera de 20. Y me quiero proyectar como me quiero ver a los 67. Y entonces, ¿sabe qué, Viviana? Me voy a levantar y me voy a ir para piscina. Encuentre algo que a usted la anime. Por ejemplo, a mí la piscina, Viviana, me ayuda muchísimo. Ya me fui para piscina. Me voy sin bañarme. Aquí en tren no les confieso. Yo no me baño para ir a piscina. Pero en la piscina antes de me ducho, ¿ok? Me voy con mi vestido de baño puesto. Y me voy y me meto a la piscina. Y le pido al Espíritu Santo. Y yo, hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy, hoy, por hoy. Hoy, hoy ya fui a piscina. Hoy ya fui a sauna. Hoy fui a, hoy ya fui a piscina. Después salgo de piscina y me voy para Zumba. Después salgo de Zumba. Si hoy, a las 11 y 11, ¿cuántas 11 y 11 tiene el día de hoy? Una sola vez. Es un solo momento. Si hoy yo no hago este video de las 11 y 11, se me pasó el día y no lo hice. Y sabes que siento en la noche frustración. Y sabes que siento en la noche angustia. Y sabes que siento en la noche me doy garrotazos y garrotazos. Y diga, otro día que pasó y no hice el video de las 11 y 11. Y otro día que pasó y no hice el video de las 11 y 11. Y cuando usted mira el pasado, no hay nada. No sembraste. Lo que ves es un territorio desolado. Un desierto. Un abandono. No hay nada. No sembraste. Vas a entrar a YouTube. No hay nada. Marimelda no sembró hoy. ¿Cuál es la tierra de Marimelda? El internet. Yo siembro en el internet. Marimelda, pero es que usted todavía no está recogiendo frutos. Yo entiendo que la naturaleza hay que tener un espacio. Porque la semilla se demora en crecer, Viviana. ¿Quién le dijo a usted? Un bebé se demora nueve meses, Viviana. Un bebé se demora nueve meses. Una semilla. Aquí hay semillas que no han salido. Mire estas, vea. Y hay otras que salieron más rápido. Sí, mire estas. A ver, ¿qué es esto? Estas salieron más rápido. Sí. Estas salieron más rápido. Sí. Aquellas salieron más rápido. Sí. Y hay otras que ni siquiera han salido. Y hay otras que se murieron. Mira esta que se va a morir. Esa es. Esa es la naturaleza. ¿Qué se murió? ¿Qué se murió? ¿Qué era que se murió? Pues dio campo para sembrarle otra semilla. Pero entonces, ¿por qué se murió? Me voy a quedar llorando sobre la semilla porque se murió sabiendo que la tierra todos los días da. Yo le meto otra semilla. Y usted es una semilla que todos los días da. Entonces usted, ¿sabe cuál es el mayor pecado? Que se siga saboteando. Que se siga saboteando. ¿Sabe qué le va a pasar? Se va a tomar unas pastillas y va a resultar en un hospital con un grado de depresión. Hoy. Bajo. Hoy. Tomo acción. De esta idea, de este sueño. Hoy. 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 Y todos los días. Y todos los días. ¿Hasta qué? Hasta que lo logro. Yo. Sé. Que hoy tengo 50 años. Pero si yo continúo. Todos los días. Escribo una hoja. Todos los días. Escribo una hoja. Viviana. Aquí ya que tengo. Se me va a acabar el cuaderno. ¿Por qué? Porque todos los días. ¿Dónde se escribió esta hoja? ¿Dónde se escribió la hoja? En el presente. Y ya que fue. Pasado. ¿Dónde se escribió la hoja? En el presente. Y ya que fue. Pasado. ¿Dónde se escribió la hoja? No escribí nada. Pues no. No. No hizo nada. Y así. ¿Qué me falta? Me falta escribir todo esto. Cada hoja es un día. Cada hoja es un día. Cada hoja es un día. Pero que llega al final. Claro que llega al final. Míralo. Entonces, la película que nosotros tenemos de que el pasado quedó atrás. El presente es ahora y el futuro es allá. Es al revés. Es al revés. Hoy. Tengo una imagen. Vengo y la planto. La semilla. La semilla la planto. ¿Y esto en qué se convirtió? Hoy tengo una imagen. Hoy vengo y la planto aquí en la tierra. A ver, porque lo voy a tener que dibujar. A ver si lo puedo entender yo también. ¿Y esto en qué se convirtió? ¿Esto ya se convirtió en qué? En pasado. Ya esto es pasado. Y en el futuro. Nació la flor. ¿Cuándo nació la flor? Voy a hacer unas florecitas. Y sigo insistiendo con la semilla. Y sigo insistiendo con él. Y sigo insistiendo. Pero cuando yo sembré esto. Si entiendes. Es el. La. 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 La perspectiva. El paradigma. El pensamiento. Es así. Es circular. Es así. No más así. Ya no más así. Por favor. Vivi. Me gustaría saber. Si lo entendiste. Perdiste. Y lo que era futuro. Entonces la planta ya creció. Y ya que pasó. Vuelve el círculo. El futuro se convierte en pasado. En presente. El presente se convierte en pasado. Y es un círculo. Nosotros somos circulares. Mira que es un círculo. Y mañana que es. Otro día. Vivi. Te pude ayudar. Dime. Cómo. Dime cómo. Si lo puedes escribir. Me encantaría. Y me pasas la foto en WhatsApp. Por favor. No sé si estás en el grupo de WhatsApp. O te saliste. No sé. Muchachas. Cuando ustedes escriben. Lo que yo les estoy diciendo. Que de pronto yo tampoco sé. Si estoy siendo clara. Porque esto no es fácil entenderlo. Esto no es fácil entenderlo. La mayoría de las personas. Creen que el futuro es mañana. Muchachas. El futuro no es mañana. No es mañana. No. La semilla se planta hoy. Y yo riego la planta hoy. Y hago lo que tengo que hacer hoy. Con una imagen. Con una imagen. Yo me lo imagino. Yo me lo imagino. Pero cuando lo tengo que hacer hoy. ¿Y qué tengo que atravesar? Tengo que atravesar el corazón. Aquí estoy atravesando todo mi ser. Todo mi ser. Todo mi corazón. Estoy atravesando. Esto es circular. ¿Es fácil entenderlo? No. ¿Cuánto me llevé para entenderlo? 52 años y 5 meses. Me llevé. ¿Cuánto se demoró Marimelda? Para entender eso. 52 años y 5 meses. ¿Es fácil? ¿Es fácil? No, no es fácil. Me toca levantarme todos los días. Y... Vivi. Ay, usted no sabe. No es en el grupo de WhatsApp. No en el grupo de WhatsApp. Sí, claramente. No estás en el grupo de WhatsApp. Pero yo te entré o te saliste. No sé. O por error te saliste. Te vuelvo a entrar. Mira. Muchachas, niñas, hermosas, no estoy. Ok. Ah, si quieres te entro otra vez. Mira. Niñas, muchachas, hermosas, divinas, preciosas. Hoy, hoy, con una mente. ¿Qué quiero yo en el futuro? En el futuro, ¿qué quiero? Una imagen. Y esa imagen, hoy, hoy, voy a venir y la voy a plantar. Hoy, yo soy una semilla y me voy a plantar todos los días. Me voy a levantar. Plantar es esto. Mira, vea. Plantar es esto, muchachas. A ver. Plantar es esto. Plantar es esto. Es poner los pies en la tierra. Aquí estoy. Aquí amanecí. Aquí estoy. A ver, ¿para qué me quiere hoy? ¿Para qué quiere? ¿Qué quiere que haga hoy? A ver. A ver, ¿para dónde va hoy? ¿Qué va a ser hoy? ¿No ve que el tiempo se acaba en un momentito? El día se le acaba en un día. Yo ya hoy hice mi trabajo. Yo ya hoy fui a piscina. Yo ya hoy escribí. Yo ya hoy hice el video. Yo ya hoy lo voy a poner en YouTube. Yo ya hoy voy a armar el curso de cómo, de qué, de qué se llama cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Yo ya hoy hice el curso. Y, Maribel, ¿y usted qué hace? Yo ya hoy escribí una página del libro. ¿Y a qué hora la escribió? Porque yo todo el día, desde que me levanté, le estoy pidiendo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, déme las señales que yo necesito recibir para escribir este libro. Y hoy ya, cuando termine aquí, me voy y me dedico una hora a escribir. Porque yo sé que si no escribo, el libro nunca se va a hacer. Nunca. Nunca. Se va a quedar en mi imaginación. Y el pecado más grande es que ese libro se quede en mi imaginación. Ese libro tiene que ponerse aquí en la tierra. Aquí, en la tierra, se tiene que poner. Y he terminado por hoy. Hoy. ¿Sí o no, pajaritos hermosos? ¿Vio? Me dijeron que sí. Bueno, mis muñecos hermosos. I love you so much. Vivi, te quiero mucho. Dime qué aprendiste. Ana María, cuéntame qué aprendiste. Estoy aprendiendo a entender. La lucha. Sí, muchachas. Todos los días lucho conmigo. No crean. Lo que pasa es que yo no hago el video de cuando me quiero levantar. Y hago el video ese porque creo que todos nos queremos dar ánimos. Creo que todos queremos es como ayudarnos a levantarnos. La lucha la tengo diario, 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 diario. Pero ¿sabe qué? Lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer y fue Julia. Y lo voy a hacer y lo estoy haciendo. ¿Y qué? ¿Cuál es la? ¿Y qué gano al final de día? Que lo hice. Que lo hice. Este libro. Lo hice. Dalo acá. Las flores las estoy viendo. Lo hice. Se me cayó todo. Lo vuelvo y lo hago. ¿Y eso sabe qué me da? Satisfacción al final del día. Y me imagino que mi futuro va a ser brillante porque hoy lo estoy haciendo brillante. Me imagino que voy a ser una vieja de 60 años, divina, preciosa, con dinero. Yo no me voy a seguir con el cuento de decir, ay, ¿sabe qué? A mí que se me lleven la casa, que se me lleven el carro. A mí no me importa nada porque ¿sabe qué? Cuando uno se muere no le echan nada. No, 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 no. No, yo sí quiero money, yo sí quiero dinero, yo sí quiero vivir bien, yo sí quiero viajar, yo sí quiero decirte, Bibi, la próxima semana nos vemos en Curaçao. Bibi, la próxima semana nos vamos a hacer un crucero por el Caribe. Bibi, claro que sí, aprendí que buscar la armonía conmigo misma más ponerme de acuerdo conmigo misma. Exactamente porque estar crucificado es estar con la niña del pasado que te dijo que tuviste muchas pérdidas, que es como estar enterrada. Y esta que le dice no haga nada porque mire cómo le fue de mal. Entonces, ¿cómo estás? Estás crucificada. No, 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 no. Y fue puta y ni me enojo y digo, ¿sabes qué? No, no y no y lo voy a hacer hoy. Y entonces atraviesas, te atraviesas, atraviesas el corazón y lo voy a hacer hoy. A pesar de el dolor que tengo, a pesar de la angustia que tengo, a pesar de que me duele hasta el pelo, a pesar de que estoy calva, a pesar de que estoy vieja. Pero no acabada, mi amor. No, señora, usted no está vieja, usted apenas es una bebé que está empezando a vivir con una cosa así de experiencia, con un libro debajo del brazo donde le dicen, vea, yo ya viví, saque el libro, léalo. A ver, cuando yo tenía 20 años, hice una inversión y esa inversión no me quedó bien porque me faltó hacer un contrato de fidelidad. Punto. Hoy, vamos a hacer un negocio, listo. A ver, ¿dónde está el contrato de fidelidad? Ya tengo capacidad de hablar, ya tengo capacidad de decidir. No, no hago la inversión porque tengo que tener una fiducia. Maribel, le entregue 10 mil dólares ahora por la tarde. ¿Dónde está el abogado? Déjame, llamo al abogado. Abogado, por favor, mira, voy a hacer un negocio de 10 mil dólares y este señor me está diciendo que confíe en él. No, 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 confíe en él. Déjeme, yo lo llamo y le digo que tenemos que hacer un contrato. Señor, mire, vamos a hacer un contrato por escrito. Mi amor, para eso perdí plata, para eso ya me quebré, para eso ya me equivoqué. Para poder, hoy, ah, que consígneme aquí, no, 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 ¿dónde está el contrato? Es con contrato. Ah, es que usted, usted es muy querida. Sí, pero el banco, el banco hay que pagarle, no importa que sí es querida. O sea, aprendo, aprendo a hablar, aprendo a hacer negocios, aprendo a invertir. Y hoy puedo ser la mujer millonaria que siempre he sido, pero que por esos programas pendejitos, todo lo perdía. Bueno, hasta luego, mañana nos vemos. Chao. Me encanta, Vivi, que te haya podido ayudar. ¿Tienes el cuaderno? ¿Rayaste? ¿Me pasas la foto, por favor, por WhatsApp? Chao, mi muñeca hermosa. I love you. Muchas gracias. Un súper abrazo. I love you so much. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Que mañana vamos a seguir hablando de esto. Mañana vamos a hablar de este tema. Mira, espérate un momento que vamos a continuar. Dice. Deciden su camino con el corazón. Dicen la verdad con compasión. Mañana vamos a trabajar, decir, hablar con compasión. ¿Cómo hablo yo con compasión? Usted sí tiene compasión. Mañana vamos a hablar de eso. Ana María me pasa la foto. Luisa me pasa la foto. Alicia me pasa la foto. Inés. Oye, ustedes no me están pasando la foto. La única que está por ahí muy juiciosa es Ana María, que me ha pasado las fotos. Les voy a decir lo último, ya páime ya. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo me dijo que cuando uno escribe, él se pone feliz. Él dice, wow, como me está atendiendo, como me pone de cuidado esta muchacha. Le voy a entregar y le voy a dar más información y le voy a dar más. Le voy a dar más porque ella me está prestando atención. Así, señorita Viviana, que me hace el favor y se me pone a escribir. Porque esa niña suya, vea, esa niña suya dijo, ay, hoy aprendí, bravo, hoy entendí. Y vuelvan y rayen, y vuelvan y rayen y hagan ese cuaderno, garabatos, y van a ver que van a entender. Bueno, nos vemos mañana. Chao.